hola qué estás haciendo hola upa hola a toda la comunidad del targal de ray espero que estén pasando el mejor día de sus vidas pero bueno ustedes seguramente ya están viviendo esta ola de calor donde el padre sol tonatiuh está regalándonos unos rayos pero potentes llenos de vida llenos de amor llenos de mucha energía y pues si de alguna manera creo que parece que está un poco más intenso por lo que hay que tomar ciertas medidas aquí si quieres saber qué medidas para esto está tomando el targal de ray quédate porque en esta edición lo vas a saber todo mi nombre es ray y estás aquí junto con upa en el targal de ray vamos entonces pa que le recomiendas a la gente con estos calores intensos bien pues lo primero importante si cobertura cubrir cubrir así como lo pueden ver aquí miren una buena capa y todavía le falta para poder hacer que el agua se quede ahí que se evapore la menos posible y podamos ahorrar este vital líquido la cobertura es importante pero no es la única medida para poder tener una tierra que retenga agua para poder tener una tierra que retenga agua necesitamos que tenga materia orgánica obviamente buena cantidad de materia orgánica porque porque la materia orgánica es la que acumula el agua pero no es la única pero es importante que tenga abundante materia orgánica si no tiene abundante materia orgánica no puede tener esta tierra está caliente y a pesar de que está caliente está húmeda sí entonces debe haber materia orgánica para retener el agua lo que tengas pues la materia orgánica muy 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 procesada como un lombricompostaje si retiene mucha humedad pero también la pierde relativamente fácil necesitamos una materia orgánica que todavía esté en cierto proceso que tenga muchos materiales diversos como una composta de término medio es a mí me gusta mucho siento que guarda mucho más el agua que el material de la lombricomposta pero bueno lo que tengas lo importante es que tu suelo tenga abundante materia orgánica que es la que también va a guardar esa humedad pero además es importante que tenga otros elementos como arcilla la arcilla también retiene mucha humedad y en unión con la materia orgánica forma un de hacer un trabajo maravilloso para retención de agua cuando una tierra no tiene buena cantidad de arcilla este entonces se vuelve como tipo arena y hay que tener cuidado incluso aunque tengamos abundante materia orgánica y si no pues puedes agregar junto con el abono cuando abones una buena cantidad de arcilla por ejemplo del total de abono que vas a poner el 70% debe ser abono y el 30% debe ser de tierra arcillosa la tierra negra también es muy buena la tierra de monte también es muy buena pero no vamos a ir al monte a traerla pero la podemos hacer que ahorita también la vamos a enseñar que es la tierra de hojas que retiene bastante agua pero entonces bueno de cubrir la tierra pero no sólo cubrirla así como lo pueden ver aquí esto ya es importante pero es secundario cuál es la mejor manera de cubrirla y miren esta es la mejor manera de cubrir el suelo si bien es importante no permitir que la hierba o lo que estamos dejando para que lo cubra cubra nuestros cultivos hay que estarle controlando pero esto se llama cobertura verde verdad muchos la conocen y miren aquí cómo se ve la cobertura verde evita que el agua se vaya les voy a mostrar voy a agarrar un poco de tierra y miren qué chulada y también es importante junto con las dos medidas anteriores ojo o sea no es que solamente cubrir tenemos que poner materia orgánica tenemos que agregar arcillas si no las tiene o si no tienes tierra arcillosa lo que puedes hacer es revolver completamente la tierra para traer arcillas de abajo esa también es otra medida y que hace que retengas buena humedad junto con la cobertura seca o la cobertura verde ya ya estás haciendo muchísimo por el cultivo este que más podemos hacer en dado caso que eso no sea suficiente pues obviamente obviamente tenemos que valernos del agua pero el agua de lluvia es la mejor si almacenaste y si no bueno también puedes reciclar ciertas aguas para tener un poquito de más agua que no tenga jabón nada más pueden ser aguas grises sin jabón el agua del sistema de de agua potable el único inconveniente por la que hay que tener cuidado a estar hechos y hechos el exceso de cloro hay que tener cuidado con el exceso de cloro que pues de alguna manera afecta un poco en esta tierra esta cobertura verde puede ser contraproducente si no le cuidamos lo demás esto sí es importante y yo me he dado cuenta que no por ser cobertura verde a ya todo está muy húmedo abajo no porque también esto requiere agua para mantenerse está evaporando entonces hay que procurarla pero nos va a aguantar con mucho menos agua nos va a aguantar mucho más nuestro banca bueno obviamente hay estas medidas de poner malla sombra arriba verdad hay se tiene que considerar la posibilidad hay lugares muy cálidos que posiblemente sea necesario pero a mí no me gusta yo no tengo malla sombras prácticamente en el terregal entonces sí híjole es algo controvertido eh yo a pesar de que he tenido muchos problemas de resequedad por la falta de agua no me atrevo a poner malla sombra esa malla sombra mucho plástico después ese plástico pues dónde va a terminar se va a empezar a deshacer además no es tan barata la malla sombra y hay que tener una estructura para sustentarla yo la he evitado y trato de evitarla realmente no he utilizado malla sombras la utilicé cuando cuando vivía en la ciudad cuando no tenía nada de tierra llegué a poner una malla sombra así pero después bueno ya agarré la conciencia de que finalmente eso es plástico que finalmente hay que comprarlo que finalmente es un recurso energético más que finalmente va a terminar en la basura que finalmente se va a empezar a deshacer y caer los pedazos de plástico aquí en mi lugar pero bueno eso ya se los dejo a su criterio yo quién soy para decir si está bien o mal simplemente yo no los utilizo por esa razón pero se vale cuando el calcazo es extremo posiblemente y bueno otra estrategia es que tengamos vegetación alrededor de nuestros cultivos como lo pueden ver aquí que bueno alguna está en crecimiento como esa pero que de alguna manera va a proveer un poco de sombra a nuestros bancales los va a abrazar verdad y se vale esto también es una cosa importante en la ciudad a veces podría ser algo difícil en macetas pero bueno ver aquí la cantidad de de materia alrededor que de alguna manera como donde estoy aquí miren brinda un poco de sombra también otros cultivos en la orilla ahorita están creciéndonos aquí en la malla que van a generar ligeramente un poco de más sombra y esto también es importante no generar un entorno que también mantenga cierta humedad alrededor porque esto no nada más genera sombra como donde estoy parado también retiene humedad también hace un ecosistema podemos decir así el costado muy localizado en donde la humedad prevalece mucho más que por ejemplo acá la diferencia no esta es la parcela a un lado ahí pueden ver la sequedad tan intensa y volteamos y aquí el ambiente es diferente esta es la importancia de lo que llamamos agroecosistema y bueno hay que tomar en cuenta que esta es la parte local verdad en donde hay una gran biodiversidad dentro de nuestro espacio sin embargo hay que pensar más allá porque uno de los problemas por los que ahora la humedad no la tenemos en el lugar o no llueve como debería llover es porque no procuramos un ambiente alrededor pero no nada más con nosotros si yo pienso así y el vecino piensa así y siembro árboles afuera y pido permiso para sembrar árboles en algún otro lado y todos nos unimos para poder sembrar vegetación como lo pueden ver aquí atrás de mí todo este ecosistema que podemos crear va a generar la retención de más humedad así como lo mencioné de manera local ahora se puede ir a una manera regional si cada uno de nosotros hacemos nuestro trabajo va a caer más agua porque hay más atracción porque hay más vegetación porque hay más árboles porque si procuramos este agroecosistema de una manera abundante y cada uno de nosotros pensamos así las cosas cambian los tenemos que llamar al agua y esto es una acción importante de la que todos tenemos que tomar acción así es que te invito a hacer lo que puedas por sembrar cosas por sembrar árboles por sembrar plantas sin violar las leyes sin meterte con los vecinos o hacer cosas ilegales o que no están permitidas en la medida de lo posible hay que poner en lugar de quitar hay que poner y bueno pues también te invito a que cuidemos el agua el agua de casa baños secos de preferencia el agua de la lavadora si lo usas de lavabo de lavatrastes y todo eso se puede direccionar a un filtro natural se puede ir a los pastos que son muy resistentes a ciertos pastos que limpian incluso las aguas grises en fin hay muchas maneras de cuidar el agua que también es parte de nuestra responsabilidad de hacer algo por cuidar aprovechar reciclar esta agua lo más posible en el terregal ya lo empezamos a hacer porque es una acción urgente así es que bueno te invito a que me dejes ahí en los comentarios qué otra idea tienes para cuidar el agua en la tierra para que se mantenga la humedad y también porque no también escribe ahí qué idea tienes para cuidar el agua que hay muchísimas muchísimas y nos tenemos que ocupar y no preocupar es por eso que agua bendita para nosotros es lo máximo agradecemos bendecimos lo recibimos su sagrada presencia su vital importancia en nuestras vidas en nuestro entorno a cuidar el agua bueno pues muchas gracias estimados terregalenses y terregalistas por haberse quedado en este vídeo bendecimos esta agua que cayó aquí abajo en este pasto junto a este arbolito que necesitan agua y bueno pues gracias a todos por acompañarme no estás suscrito gracias activa la campanita regálame este si me lo gané compártelo en tus redes sociales que me ayuda un montón que compartas la información ahora en el terregal y más ahora con esto del algoritmo que es un poco complejo gracias por compartirlo gracias por tu like gracias por mirar gracias por tu interés y gracias por tanto cariño que me das en el terregal y como siempre digo cultiva a favor de la vida y cosecharás saludable comida y si lo haces con amor siempre obtendrás lo mejor saludable comida y si lo haces con amor siempre